Este es el curso de Histología Animal y comenzaremos por los principios básicos de la histología. En cualquier diccionario simple vas a encontrar que la histología es el estudio de los tejidos. Complementando, podemos decir que la histología es el estudio completo de los tejidos, incluyendo nociones como su desarrollo, su organización, la especialización de las células entre ellas y en el conjunto del cuerpo, y también incluyendo las funciones que esas células desarrollan en el organismo. La palabra histología viene del griego histos, que significa tejido, y logos, que significa estudio o tratado. El primer texto completo, considerado como el inicial en considerar a la histología como una rama bien definida de la biología, fue escrito en 1819 por August Franz Josef Karl Mayer. En la fotografía se observa un corte transversal de un hueso largo de un reptil, donde hay hueso esponjoso, aquí en esta parte periférica, un tejido vesicular muy parecido al cartílago, todavía no cartílago, en esta porción inferior derecha, y esta otra porción superior izquierda, que va a convertirse en médula ósea. Un poco de músculo estriado esquelético en las esquinas. Los tejidos son agregados celulares, cuyas células mantienen funciones histológicas. Si la histología es el estudio de los tejidos, vamos a considerar que los tejidos son agregados celulares, o sea, muchas células juntas, cuyas células mantienen funciones fisiológicas uniformes. Esto quiere decir que van a tener una actividad parecida, aunque no igual, y que en su conjunto actúan como una estructura funcional. Esto quiere decir que las células que forman un tejido, a pesar de ser muy similares, no van a tener exactamente la misma actividad, pero que la actividad de una de las células del tejido va a afectar y va a influir en la actividad de las células que tiene alrededor. La palabra tejido viene del latín texere, que significa tela o lienzo. Las primeras descripciones de tejidos en la biología moderna fueron descritas por Javier Bichat en 1799, que describió más de 20 tipos de tejidos en los órganos de los humanos, diciendo que los órganos estaban compuestos justamente de tejidos y que cada tejido tenía una función diferenciada adentro de cada uno de los órganos. En la fotomicrografía aparece un corte de tejido cartilaginoso de invertebrado, en este caso de un molusco, donde las células forman estas estructuras cuadriculadas con su núcleo muy morado hacia una porción periférica que se llaman chondrocitos, cada una de las células. Las células de un tejido, entonces, van a observar la misma tendencia en su especialización y van a tener componentes intracelulares comunes entre ellas, o sea, que el núcleo, la cantidad de organelos y la posición de organelos dentro de ellas va a ser muy parecida. Aquí observamos una fotomicrografía de un bronquio en un mamífero, es un bronquio de gato con el epitelio del lado izquierdo, este tejido rosado, medio disperso, como en fibritas, es tejido conjuntivo, esta sección rosada más fuerte es músculo liso, cartílago y alino con células en lagunas y estos espacios grandes blancos son alveolos pulmonares con muchos eritrocitos en sus paredes. Hay diferentes maneras de aproximarse al estudio de la histología. Dentro de ellas se pueden subdividir una gran cantidad de campos. Algunos ejemplos de ellos son la histomorfología o histobiografía cuya acción está directamente sobre la descripción de los tejidos en cuanto a su estructura, su forma y sus componentes estructurales. Básicamente, de qué están hechos los tejidos. La histomeumerología es la localización de cada tipo de tejido a lo largo del cuerpo, o sea, dónde están cada uno de los tejidos. La histofisiología que va a desarrollar un concepto que van a leer mucho en libros más clásicos sobre la función histológica humana que desarrolla este concepto que es la forma-función. Esto quiere decir que a cada forma celular corresponde una actividad estándar o una actividad esperada dentro del tejido que, aunque esta desrelación no es directa ni es completamente causal, sí vamos a ver una tendencia de que para determinadas formas celulares hay ciertas funciones que las caracterizan. Y aunque no conozcamos nada de un tejido o estemos estudiando un organismo del cual no tengamos antecedentes claros de la función de cada una de sus células, la forma de esas células nos va a decir que o nos va a intuir qué tipo de función podrían realizar como punto de partida. Otras dos especializaciones son la histoquímica que es el campo de localización de componentes bioquímicos y químicos dentro de los tejidos donde solamente se tiene la intención de teñir aquella substancia que se está buscando intencionalmente como en el caso de la fotografía superior se están demostrando la presencia de aminoácidos y de proteínas en un corte de manto de almeja el resto del espacio de la fotografía parece blanco porque el resto de los componentes del tejido no están teñidos solamente las proteínas. Y en el último caso y quizá la razón por la cual el estudio histológico tanto clínico como biológico se mantiene actualizado y vivo es la histopatología que es el campo o la especialización que estudia los cambios que ocurren en los tejidos enfermos hay un principio muy básico de la histopatología que nos dice que cada enfermedad es producida o tiene consecuencias en la morfología de los tejidos y por lo tanto si nosotros encontramos un tejido con una morfología que no es la normal que no es la estándar nos está señalando que adentro de este tejido hay algún tipo de enfermedad o un principio de una enfermedad para estudiar los tejidos en la histología se elaboran preparaciones histológicas o laminillas con cortes de tejidos que son láminas muy delgadas de vidrio llamados portaobjetos sobre las que se coloca una rebanada o un corte histológico muy delgado del tejido de apenas una célula de grosor o una fracción de una célula de grosor la cual es teñida con químicos llamados colorantes y después se le coloca un cubreobjeto y es observado al microscopio sin microscopio no podemos hacer histología y tampoco sin laminillas con cortes de tejidos dada la importancia de este tipo de preparaciones la elaboración de las laminillas también es un ámbito del estudio de la histología en este caso en su faceta de técnica de laboratorio los profesionistas de la elaboración de preparaciones histológicas van a ser nombrados como histotecnólogos y son indispensables en cualquier laboratorio de patología finalmente y como ya comentaba el estudio de la histología hace indispensable y obligatorio el uso de microscopios en este caso se observa un microscopio que muchos van a considerar como el microscopio normal a veces le dicen microscopio compuesto en otras fuentes es denominado como microscopio fotónico pues nosotros vamos a observar una imagen que es producida por la incidencia de luz que está formada por fotones a partir de una lámpara normalmente una lámpara que se encuentra en la parte inferior o en la base del microscopio que pasa por un diafragma de campo un diafragma de iris entra pasa por la laminilla entra por un portaobjetos cruza una serie de cristales y de prismas y es desviada hacia unos oculares donde nosotros podemos observar la pieza de tejido es importante que siempre observemos las laminillas con los dos ojos abiertos y ajustemos la distancia entre los dos oculares para no estar observando dos imágenes circulares separadas sino observar una imagen completa compuesta como si estuviéramos observando en cualquier otro momento del día un aporte más moderno hacia el estudio de la histología es la creación de imágenes digitales a partir de la digitalización de fotomicrografías o la captura directa de fotomicrografías con cámaras digitales acopladas a microscopios y con el procesamiento digital de estas imágenes que nos van a permitir obtener estimaciones de distancias de cantidad de color de densidad de células de número de células y del tamaño de las células en un microscopio se ha podido quitar una parte de la porción o de la herencia subjetiva o descriptiva solamente descriptiva de la historia del desarrollo de la histología y se han podido pasar hacia la cuantificación y la cuantificación nos ha permitido elaborar herramientas o más bien aplicar herramientas estadísticas y numéricas para la descripción de los tejidos y de los cambios que ocurren en ellos si quieres conocer más contenido sobre este tema visita la página de histología animal donde tenemos una colección de tejidos ya con una explicación más completa y donde subimos algunas de las técnicas que aplicamos en laboratorio el resto del contenido del curso seguirá subiéndose en este canal de youtube en histología animal y los contenidos que vamos a observar a lo largo del desarrollo de este curso se basan en el plan de estudios de la unidad de competencia histología animal del plan del programa educativo de biología marina del departamento académico de ciencias marinas y costeras de la universidad autónoma de baja california sur eso es todo y visita el tema siguiente